¡Suscríbete al canal! Entre Yejía y Karan. Por esa maniobra hubo un recargo de 5 segundos para Zaid Yejía. Ahora con la cámara del colega Fernando Legarreta. Recién lo veíamos con la imagen de Martín Melerio. Y ahí se complicaba la final para Sebastián Karan. En la punta venía Zaid Yejía. Segundo, en buen trabajo, Santino Birro. Y tercero, Tobias Wagner, que ahora encaran la curva del Molino. Ahí va Yejía, Birro, Wagner y estaba cuarto Franco Abinzeta, seguido por Miqueas Katami, Lucía González y la máquina de Sebastián Karan. Les repito, tenía el puntero y Yejía un recargo de 5 segundos. Ahora encaran la curva frente a boxes. Ahí viene Birro, seguido por la máquina de Wagner, Abinzeta, Miqueas Katami, Lucía González y Karan, que encaran recta principal. Curva 1 en la punta, en la punta viene Zaid Yejía. Y atrás, palo y palo, luchando. González con Sebastián Karan, que ahora encaran la recta opuesta. No afloja Lucía, tampoco Sebastián, y ahora encaran la curva del Molino. Allá va González y Sebastián Karan. Ahí va la máquina de Katami, González y Karan. Y ahí, lamentablemente, hay un toque. Y por esa maniobra hubo un recargo de 5 segundos para Lucía González. Vamos a reiterar qué pasaba en la curva del Molino. Se pone de costado Miqueas Katami. Y para mí es inevitable el toque de Lucía González. Sin embargo, recargo de 5 segundos para González en la final de la promo, que ahora encaran la trepada. En la punta, Yejía. Segundo viene la máquina de Santino Birro. Y tercero, Tobias Wagner, que encara recta principal. Estaba cuarto, Franco Abinzeta. Curva 1, ahí pasó Yejía. Y en la 1, por dentro, Wagner lo pasa a Birro. Y queda segundo. En la final, Tobias Wagner, que ahora encara la recta opuesta. En la punta, Yejía, que transita la curva del Molino. Segundo, otra vez, Birro, que superaba a Wagner. Atrás viene Wagner. Y cuarto, Franco Abinzeta. Lucha vuelta a vuelta entre Birro, Wagner y Abinzeta. Ahora encaran curva frente a boxes y recta principal. Ahí pasa González, seguido por Karam y por la máquina 20, correspondiente a Miquel Katami, que encaraba la recta principal. En la punta venía Yejía. Segundo, Birro. Y tercero, Wagner, seguido por Franco Abinzeta, que estaba cuarto en la final de la promo. Ahí encaran recta principal. Palo y palo entre Birro y Wagner. Llegan a la 1 y ahí, por dentro, Wagner otra vez lo pasa a Santino Birro. Y encaran el curvón y ahora la recta opuesta. En la punta, Yejía, con un recargo de 5 segundos. Segundo venía en gran trabajo la máquina de Wagner. Tercero, Santino Birro. Y cuarto, en la final, Franco Abinzeta. Ahí pasan por la curva del Molino. Y ahora encaran la recta frente a la parte de boxes. Ahí va Wagner, Birro. Ahí pasaba Abinzeta, González y Karam. Seguido por la máquina de Miquel Katami, que ahora encara última curva y recta principal. Ahí viene Santino Birro a Abinzeta. Y ahí, por dentro, Lucía González lo pasa a Abinzeta. Y avanza en la final Lucía González, que también tenía un recargo de 5 segundos. En la curva, frente a boxes, Karam lo toca a Abinzeta. Y ahora transitan la recta principal. Ahí viene Santino Birro, Lucía González. Atrás, Sebastián Karam y Franco Abinzeta, el piloto autocrédito. Ahora te mostramos el toque con la cámara de Sarlanga. Y ahí Karam lo rozaba a Franco Abinzeta. Por esa maniobra, recargo de 5 segundos para Sebastián Karam. En la opuesta, ahí va Birro, seguido por Lucía González, quien compite en la promo con atención de Johnny Ledesma. Ahora pasan por la curva del Molino. Buen trabajo estaba haciendo Santino Birro. Ahí se rozan con Lucía González. Y aprovecha y avanza Sebastián Karam en la competencia final. Ahora te mostramos el leve toque de Lucía González para con Birro con la cámara de Sarlanga. Y quien aprovecha Sebastián Karam, que ahí superaba a Lucía González. Y ahora transita la recta frente a la parte de boxes. Ahí va Santino Birro, Sebastián Karam, Lucía González y Franco Abinzeta. Que pasan por crudo uno y encaran la recta opuesta en el Juan Manuel Fangio. En la punta venía Saidi Ejía con un recargo de 5 segundos. Segundo estaba Tobias Wagner. Tercero, Santino Birro haciendo una gran competencia final. Cuarto venía Sebastián Karam. Y quinta, Lucía González, seguido por Franco Abinzeta. Saliendo del Molino varios toques. Y ahí queda tercero, Franco Abinzeta, que ahora encara la trepada. Ahí viene Franco, levanta la mano Abinzeta. Se distrae y se mete y avanza Sebastián Karam. Que ahí lo pasa a Franco Abinzeta en la trepada en Valcarce. Vemos ahora los toques con la cámara del colega Fernando Legarreta. Curva el Molino, se abre Santino Birro. Se rozan con Karam y también se iba fuera de pista Lucía González. Y aprovechaba Franco Abinzeta, que quedaba tercero en la competencia final. De venir séptimo, ahí queda tercero Franco Abinzeta, que después es superado por Sebastián Karam. Y ahí quedaba lamentablemente la máquina de Santino Birro, que después iba a abandonar la competencia final. Recta principal, ahí pasa Yejía y el segundo Tobias Wagner. Por tiempo venía ganando Wagner, porque Yejía tenía un recargo de 5 segundos. Y ahora compartimos la última vuelta de la final de la categoría promocional. Wagner rumbo a la victoria. Recta principal, cae la bandera de cuadros, victoria para Tobias Wagner. Primer triunfo de Wagner en la categoría promocional del karting zonal. Fue segundo, Yejía. Tercero, Abinzeta. Cuarta, Lucía González. Quinto, Miqui Azcatami. Sexto, Sebastián Karam. Y séptimo, Santino Birro. Final de la promo con triunfo para Tobias Wagner, que ahora lo escuchamos en todo car. Bueno, Tobias, llegó el domingo soñado, ¿eh? Victoria. Sí, estoy muy feliz. Contame la final, ¿cómo la viste de arriba? ¿Estuvo linda? Sí, estuvo muy linda. ¿El auto bien? Bien, muy bien anduvo. ¿Quién trabaja en el auto, en el chasis? Mi papá, mi tío y lo demás. Bueno, esta victoria dedicada a quién, ¿para quién es? Para mi papá, para mis tíos y... ¿Y toda la banda que te vino a ver? Sí. Chao, amigo, te felicito. Chao. Contame, ¿qué sentís? Una alegría inmersa. La verdad que es algo soñado, porque la quinta, sexta carrera que corremos y ya poder ganar. Lo peor de todo es el esfuerzo que hacemos, grande, entre mi hermano, mis amigos, la familia que me apoya. Y la verdad que agradecido a todos que me ayudan para poder venir. Y nada, la verdad que estoy emocionado en este momento. Ponen mucha garra a ustedes. Sí, la verdad que demasiado. Más garra que otra cosa, porque se complica a veces. Pero bueno, a Oscar, a Machi, a todo, que la verdad que ellos me dieron una mano enorme. Sin ellos no podíamos haber corrido. La verdad que me dieron todo para poder correr y bueno, acá estamos y empezando por un buen camino. Ya que domingo. Sí, la verdad que soñado, algo inesperado que bueno, se dio. Festejate, lo merece. Gracias, gracias a vos también.